Música Vámonos con la parte número 1577 del bendito tema de la susodicha alianza del PLD y la fuerza del pueblo. Hay un rumor de que hay un preparativo, un gran preparativo, porque viene por ahí supuestamente una cumbre Leónel Fernández-Danilo Medina. Yo me voy a saltar esa parte de la reflexión y vámonos directamente a lo que se está proponiendo ahora para de inmediato pasar a la reflexión. Es muy simple y básico. Cero dramatismo, cero hacer las cosas complejas. Entonces, vamos, la propuesta es esta, vamos a competir todos a nivel municipal, todo el mundo, todos contra todos. Y el que tenga los votos, que quede posicionado y que finalmente gane en las elecciones. Ahora bien, vamos a hacer el relajo como orden. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, simple. En un acuerdo tal cual había planteado Abel Martínez. En las presidenciales, el que quede en tercer lugar apoya al que quede en segundo y sobre esa base se hace la negociación. Y cuando se dice, y sobre esa base se hace la negociación, si usted no lo comprende, yo se lo voy a decir. Se refieren a que sobre esa base se van a repartir los cargos en el gobierno, dado que ya los cargos a nivel electivo estarán seleccionados porque las elecciones municipales son previo a las presidenciales. Es simple, no más drama. Ahora voy con la reflexión. ¿Por qué viene esta propuesta? Por la misma razón, tanto para Abel Martínez y Danilo como para Leónel Fernández. Tanto Leónel como Abel quieren ser presidentes de República Dominicana. Pero ellos saben que si hacen una alianza a priori de cara a lo municipal, están comprometiendo entonces el interés de todos y cada uno de los dirigentes que están aspirando a cargos electivos. Porque una alianza a nivel municipal se da sobre la base de ceder allí donde supuestamente el PLD sea más fuerte. Ceder allí donde supuestamente la fuerza del pueblo tenga los votos. Pero ustedes tienen que saber, y esto Danilo, Leónel, Abel lo saben, que el que queda desplazado fruto de un acuerdo, porque supuestamente una encuesta dijo que el candidato del partido aliado era mejor, ese elemento queda emocionalmente herido. Es muy difícil, por no decir imposible, que ese elemento se sume a la campaña. Pero peor no es que no se sume, que se quede de brazos cruzados. ¿Por qué no? No se queda de brazos cruzados. Lo que hace es que o traiciona o sabotea. Entiéndase, se convierte en un caballo de Troya, se convierte en un enemigo interno. Entonces, tener eso en tus propias tropas hace difícil que tú llegues a ser presidente. Leónel y Abel quieren quitarse eso de encima. No hagamos alianza a nivel municipal, porque cada cual, o todos, queremos contar con nuestras tropas motivadas. Una alianza. Y los sacrificios que se desprenden de la misma, desmotiva. Porque aquel que fue desplazado no tiene interés en seguir adelante, empujando ese proyecto. Pero además, y este es otro dato clave. Bueno, yo fui el agraciado, pero si el candidato presidencial, digamos, termina siendo no el de mi partido, ya en la fase final, yo no estoy tan comprometido a apoyarlo, porque yo ya tengo lo mío. Yo ya, mi candidatura alcalde, un ejemplo, y gané. Ya después que se da eso, y un mes después, las presidenciales, no hay garantía de que si tú eres, digamos, el candidato del partido que no va representado a nivel presidencial en una segunda vuelta, ese candidato presidencial sabe perfectamente que no tiene por qué contar contigo. A no ser que él vaya donde ti y te prometa otra cosa más allá del cargo que ya tú tienes. Esto que he planteado, Leonel, Abel y Danilo, lo conocen perfectamente, porque lo han vivido. Y lo que no han vivido, se lo han contado. Para zafarse de todo esto, la propuesta de la alianza es básica y simple. Compitan todos, que ganen mejor. Nos vemos el día de las elecciones presidenciales. El que queda en tercero, apoya al segundo. Todo lo que queda es el protocolo de ese acuerdo. Por ahí va el asunto, señores. Por ahí es que van los tiros con este tema de esta supuesta cumbre en la cual se vería junto, o juntos, a Leonel y Danilo Medina. Pero, oíganme, eso no es lo importante. Eso no es lo que trasciende. Aquí lo importante es lo que acabamos de plantear, la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Y saben qué? Una propuesta de esa naturaleza, contrario a lo que dicen otros, se la pone más difícil al gobierno. Se la pone más difícil. Porque al final, terminarán compitiendo por ambos partidos los candidatos más orgánicos. Los candidatos con un seguimiento más genuino y natural. Que eso es lo determinante. Eso es lo que en verdad arrastra votos. No candidatos fabricados, no candidatos que vienen fruto de extrañas alianzas, en fin. Y ya finalmente, una segunda vuelta, que por inercia, con acuerdo o sin acuerdo, si el PLD queda en tercero, las bases votarán por la fuerza del pueblo. Y si es la fuerza que queda en tercer lugar, las bases votarán por el PLD. Así de simple. Así de simple, señores. Vamos a ver si finalmente se animan a hacer público esto y a dar los detalles de en qué consiste esta, entre comillas, alianza. La Lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades, como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza, y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis, gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números, te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Mira, con todo este revuelo que hay sobre la operación Alcón 4, yo tengo muchas cosas como interrogantes. O sea, primero es que toda la atención se está volcando a las redadas que están haciendo y a todo eso. Pero, ¿qué ha pasado con las cárceles? Pues, porque la amenaza, supuestamente, decía, déjenos el negocio tranquilo de las cárceles. Porque si no, tal, tal, tal. Entonces, lo que ahora, bueno, ya al otro día ya apresaron personas que yo no sé si tenían tiempo investigándolas, supongo yo, ¿verdad? Tenían tiempo investigándolas. Yo no quiero pensar que fue por esa llamada. Bien. Digo, por esa llamada, ¿no? Por esa denuncia, sí. Exacto. Entonces, no hay ninguna sola noticia que me dé a mi entender de que se están tomando medidas en las cárceles, de que se le han cortado las formas de comunicarse a los presos. Para nada, porque en estos mismos días el chino tiene sus redes sociales ahí. Y el hijo del doctor Nata subiendo fotos también. ¿El hijo del doctor Nata también? Sí, subiendo fotos. Entonces, en la azotea, en la terraza, algo así era lo que él decía. Entonces, por cosas como esa es que la teoría que anda rodando por ahí, que nosotros, nos llegó la información aquí y ya hay muchísimos medios que se están haciendo eco de eso. La teoría de que llega la amenaza a la procuradora y desde adentro le aconsejan a la procuradora que no haga pública la amenaza que ellos van a resolver. Esa es la lectura que yo le doy a eso, que ellos le dijeron, guarda silencio, pero la intención era tratar de calmar todo para proteger el negocio que se mueve en las cárceles. ¿Por qué? Porque no es desde ahora que todo el tiempo se ha denunciado que existen estafas desde las cárceles de este país y que existen que se mandan a matar gente y de todo. Negocio de sicariato, venta de drogas. Y nunca se le ha tomado atención a esa situación. Creo que Miriam Germán está haciendo un esfuerzo. Entonces, como que la amenazaron para tentarla, para ver, vamos a amenazarla para que ella lo suelte. Y después le decimos que esté calladita, que eso, y eso se va a quedar así, ya, y ella va a calmarse. Pero parece que la jugada le salió mal. No, no, explícame eso otra vez, espérate, que eso es tan interesante. Para mí, esto es la lectura que yo le doy. Para mí, ella comenzó con un proceso para mover los presos, para tratar de destruir esas estructuras, ¿verdad? Entonces, eso estaba afectando intereses, mayormente intereses militares. ¿Qué pasa? Cuando ellos saben que están desesperados por las acciones que está haciendo el Ministerio Público, le dicen, vamos a soltarle una amenaza, vamos a decir que pula, ¿no? Cogieron un nombre cualquiera, porque no hace sentido que una gente se identifique para amenazarte. Una gente que vaya a un... No, no se identificaron, pero... Exacto, a un procurador, tú amenazaron a un procurador de un país. Tú no puedes estar en tu cabal para hacer eso. Entonces, como lo que estaba haciendo Miriam estaba afectando intereses, vamos a amenazarla, luego le decimos que vamos a hacer una investigación que lo mantenga calladito, ustedes se calman, nosotros decimos que lo arreglamos. Pero tú dices, vamos a amenazarla, pero desde adentro. Desde adentro, los mismos que tienen interés en ese negocio. Tú también estás entendiendo. Vamos a amenazarla para que ella le baje, y después le decimos que vamos a hacer una investigación, decimos que lo agarramos, y todo se queda así. Ellos nunca contaron con que ella lo iba a hacer público, y que la denuncia de ella iba a ser tan mediática. Que ella lo iba a filtrar, que es lo que se está especulando. Entonces, se hizo mediático, y la gente comenzó a prestarle atención. Y eso ha tenido una presión social que ha destapado un montón de cosas. ¿Por qué ustedes no creen que la cárcel de aquí de Najayo, la nueva, no está en operación? Es porque eso va a conllevar a tener unos rigores de seguridad que no va a permitir el negocio de las estafas desde las cárceles. Las parras, tú dices, las parras. Por eso. Esa es la verdadera razón. La nueva victoria. Bueno, respecto a las parras, se ha quedado, se quedó en el aire, una seria denuncia de Roberto Santana. ¿Qué tiene que ver con esto? Me parece que fue en mayo del año pasado. En esta noche, María Cela, en ese programa de televisión, él hizo una cosa, una denuncia muy seria, que la cárcel de las parras estaba lista para operar y que no, y que él decía que tenía que arrancar ya por eso mismo, para desbaratar la red de corrupción terrible que opera en la victoria, que es una medusa. Esa es una... La operación Medusa, ella en Alain. Bueno, la medusa está ahí también. No, y él dio números. Él dijo que se recolectaban 7 millones de pesos semanales. 7 millones para el jefe de seguridad. Para el jefe de seguridad. Para el jefe de seguridad de esa cárcel, 7 millones de pesos. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha seguido haciendo don Roberto Santana? Yo lo desconozco, después de esa denuncia. Yo lo desconozco. Y lo interesante también es que ningún medio tomó esa información, tomó esa noticia y le siguió dando y dando y dando. O sea, lo que quiere decir es que es cierto, en este tema está infiltrado hasta la misma Procuraduría General de la República. Es que claro que sí, debe estarlo porque... Pero en altos mandos, en alto nivel. Pero es que aquí nada más el único país que se ve que un preso llama a una telefónica y le dice, ven ponme internet aquí, en la cárcel. Claro, mira, esa recolección... Y cámara, cámara, también cámara. Esa recolección de 7 millones de pesos semanales, mucho, la gran mayoría, tiene que ver precisamente con las telecomunicaciones. Porque sin las telecomunicaciones que tienen los presos ahí, no pueden producir, no pueden recolectar, ¿me entiendes? Entonces, pueden recolectar en el microtráfico de droga, que se vaya adentro, la gente que viene de fuera, entra droga, pero eso es lo mínimo, exactamente. Si no son las operaciones que desde dentro de la cárcel tienen que seguir dirigiendo los delincuentes que están ahí. Operaciones que van de todos los niveles, de raterismo hasta los más altos niveles. Raterismo como el de... Te llaman a ti las cosas. Te llaman a ti las cosas. Te llaman a ti las cosas.